El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, entregó hoy el informe definitivo sobre las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en Venezuela. En el documento, recibido por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, la misión electoral de la Instancia Internacional hace varias sugerencias a las autoridades electorales de Venezuela, al tiempo que destaca la limpieza de los comicios. Yo creo que Venezuela puede decirle al mundo que tenía dudas, que tenía previsiones de que este septamen electoral fue la legítima expresión de la voluntad del pueblo de Venezuela. Los representantes de la Unión de Naciones Sur remarcaron que el resultado de las elecciones del último 6 de diciembre, en las que la oposición obtuvo la mayoría de las bancas en la Asamblea Nacional, abre la posibilidad de un diálogo político en el país. Ya las fuerzas políticas venezolanas pueden entablar un diálogo de carácter institucional entre poderes públicos, entre otras cosas, para seguir buscando coincidencias alrededor de los temas que fundamentalmente les interesan a los venezolanos. En las pasadas elecciones parlamentarias, una comisión de la Unasur, integrada por 50 técnicos de los consejos electorales de distintos países miembros, participó como misión de acompañamiento internacional electoral en el proceso. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.